Es Maxi López, y aquí está la jugada que observaba su compañero en ataque. En los primeros minutos el rubio de River lo perdía. Por eso Piazza dice, ojo, que esto no está arreglado. Miren cómo ataca River. Gallardo por arriba no va a poder con Césaro. Sin embargo, por abajo y cuando tiene terreno, mete pases como estos para que Lucho González lo pierda. En los primeros minutos River era mucho más y atacaba. Lucho decía, ¿qué querés que haga? Le pegue al arco. Centro de Lorenzo. Cuando Gandín responde, el partido era en la primera parte de ida y vuelta. Miranda, que jugó como lateral por izquierda, se asocia con Lucho. Maxi que le pega y se va cerquita. Miren a Hernán Díaz, lo vive con mucho sufrimiento y a Estrada con tranquilidad. Dale campeón, dale campeón. Se escucha de fondo porque ya saben los hinchas de River que Boca pierde. Por eso comienzan los festejos. Y Nasuti dice, bueno, pero esto no había que empatarlo. Voy a hacer un gol en contra. Maxi López se lo reprocha. El defensor de River se calienta. Cabenagui viene a buscar hasta aquí, hasta el círculo central. Y señala, dice, tirámela ya. Por eso Garcés se la da a Gallardo. Cabenagui tarda. Sin embargo, con toda la precisión de un goleador, está en el momento justo para reventar la pelota contra el palo. A Estrada no lo puede creer porque River llega, pero no factura. Y aquí una contra en la que Cabenagui se desespera. Y lo pierde. Pero la vamos a ver enterita. Mascherano ganó de manera fantástica. Haciendo lo que tiene que hacer. Recuperar. Se la dio a Gallardo. Que conduce, como lo tiene que hacer. La pelota a las espaldas de los defensores. Zambuesa que mete el centro. Y Cabenagui que lo derra. Gran contraataque de River. Obvias referencias para el rival. Y atención al ole, ole, ole. Leo, Leo. Respondido por el entrenador como en sus épocas de jugador. Quiere salir jugando al arcón. Miranda casi como un win izquierdo presiona. Toca para Cabenagui. Y Marcelo Gallardo convierte desde afuera del área. Con un derechazo recto de abajo. El 1 a 0 en 42 minutos. Así se vivió en el banco de suplentes de River. Con el grito de Leo Estrada. Cortito y el abrazo habitual con Hernán Díaz. Y así en la tribu. Sobre el final del primer tiempo. Después del toque de Cabenagui. Gallardo ponía el 1 a 0. Y para la segunda parte. Además de la cábala de Maxi que mete triple saludo. River sale con la banda roja y blanca. En Rafaela se enteran que Chacarita está ganando. Y por eso Piazza le dice. Escúchame Juárez. Vos vas a entrar ahora y quedate tranquilo. Porque vamos a tener un penal. Y vas a empatar. Vas a ver. Tenéme fe. Semino que pasa al ataque. Y la pelota llega precisamente para Iván Juárez. Que había entrado por Gonzalo del Bono. Otro tiro libre. Para Iván Juárez. El gran protagonista de los ataques de Rafaela. Ahora el que le pega es Semino. Uno de los mejores defensores del campeonato. Y se va Maxi López. El chileno Salas a la cancha. Y aplausos y reconocimiento para los dos. Sin embargo Rafaela sigue atacando. River prácticamente no pasa a la mitad de la cancha. Lo pierde Juárez. Responde otra vez bien Lux. Y atención a esta imagen. Porque de esta zambucida de Iván Juárez. Y esta protesta de Eva Estrada. Surgirá el festejo del banco de Rafaela. Por el penal que Claudio Martín le regaló al equipo Santa Fecino. Juárez que la pone en un palo. Y el festejo de todos menos de Piazza. Que ahora se acuerda y dice, ah no, no, tengo que gritar este gol. Estamos uno a uno. Y con este empate Rafaela juega la promoción. Festejo de los jugadores. Y de la gran cantidad de hinchas que se vino desde Santa Fe. Rolfi que dice, vamos a gritar. Y Maxi que es uno más de la banda del millonario. Esta imagen muestra cómo fue el segundo tiempo. Un tiro libre de Gallardo a cualquier parte. Casi no se jugó. Hubo tiempo para el festejo. Estrada muy medido. Y el banco de Rafaela muy eufórico. River es el campeón. Y tiene su título 32 a nivel local. Y así lo festejo. ¿Qué sabor tiene para vos este campeonato? Les dije que tiene sabor especial. Todos tienen sabor especial. Pero este se dio de madera. Fue un poco forzado todo. Porque si bien jugamos un buen torneo durante todo el campeonato. Nos quedó esa espina de la copa. Y estuvimos a un pasito de poder lograr todo. Conseguir un campeonato con este equipo. Con River. Un equipo el más grande de Argentina. Es indescriptible. O sea, hay que sentirlo. Algunos en la semana dijeron que por ahí por lo que había pasado en la alineación de la copa. No lo iban a festejar este título local. Bueno, que miren esta cancha entonces hoy. No es tu primera vuelta olímpica. ¿Qué particularidad tiene esta? ¿Cómo la viviste? Que por ahí la sensación que nos había quedado. Quedar fuera de la copa tan reciente. O sea, nunca tuvimos tanta sensación de que podíamos ganarla. Y de que podíamos ganar todo. Hasta último tiempo. Bueno, nos quedó esto. Es importante. Al margen de que hicimos lo mejor en la copa. Y la verdad que es lindo porque la gente acompañó. En ningún momento creo que demostró que no estaba conforme. Creo que es un premio a todo lo que hicimos. ¿Cuál es la sensación ahora, Fer, en este momento? Bien, contento. Mirá lo que es la gente. Impresionante. ¿Querías ser ganador de River? No, no me voy de River. Así que disfruta del momento. ¿Qué título le pondrías a este festejo? A este campeonato de River. 32, como es. ¡Gracias! ¡Gracias!